Cuando salga la luna No quiero que por la noche te asomes a la ventana Que luces como una estrella y los luceros te llaman Me dice la madrugada que está llorando la luna De ver cuando llega el alba que viene el sol y te alumbra Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta, que por mi te pones siempre Si vas a bañarte al río, le tengo celosa al agua Que llega hasta tus oídos y no sé lo que te habla Que junto se me hace el tiempo que me tienes abrazado Quisiera ser como el viento que sopla siempre a tu lado Cuando salga la luna, cuando salga voy a verte No te quiero ver a oscuras y sin luz para quererte Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta, que por mi te pones siempre Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta, que por mi te pones siempre Cuando salga la luna, cuando salga ponte alegre Y ese traje que me gusta, que por mi te pones siempre